fuerte para muchos, para todos, yo creo, y pues también ser un poquito más flexibles en este tipo de situaciones y pensar y realmente decir, bueno, si soy un poco más flexible, a lo mejor en vez de tener un ingreso cero, puedo tener alguna parte de esto, ¿no? Entonces, en el tema de resolución de problemas, que es la competencia como una de las más importantes que se tiene que desarrollar ahora, también está la organización y la planificación, que una persona competente, entre mejor tenga organizado y clasificado su trabajo, va a ser más fácil encontrar informaciones o más fácil también en resolver ciertas situaciones. La responsabilidad también es otra competencia que ahora se requiere, hoy en día, así como el trabajo en equipo, porque también debemos de pensar que todos somos parte de un, todos somos unos engranajes que vamos a llevar al barco hacia un mismo objetivo. Entonces, si todos pensamos de la misma manera, en cuestión a ser responsables, a tener el trabajo en equipo y que cada uno en su área especial, pues desarrolle lo mejor y haga lo que tenga que hacer en su específico momento. También hablamos de las relaciones interpersonales como competencia y algo también súper importante, la iniciativa. Tener iniciativa es una de las competencias que se requiere mayormente en estos tiempos. Y bueno, y la que me gusta más también es la creatividad, que eso tiene que ver también mucho con la resolución de problemas, pero es...